Hola que tal amigos, saludos, un fuerte abrazo A donde quiera que voy, me acuerdo de ti A donde quiera que voy, te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando estás Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy, me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz no es el sol El mar sin agua no es el mar Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando estás Que boca borrando estás Que boca borrando estás Saludos Saludos, gracias por compartir mis videos Bienvenidos Adiós